Como decía el dicho de Show Must Go On y Paulina Rubio regresó a los escenarios dando a entender que el show sí debe continuar apenas a una semana de la partida de su madre, Susana Dos Amantes, y esto fue lo que ella le dijo a su público. Escuchemos. ¡Un fuerte aplauso a mi madre! ¡Para todas las madres del mundo! Se me eriza la piel realmente a la chica adorada, pues le tocó presentarse en el Long Beach Pride y antes de subir al escenario le dedicó el show con unas palabras muy emotivas a su madre y pidiéndole que le diera las fuerzas para poder realizarlo. Dame tu luz, abro comillas, para poder cantar hoy en el escenario. Te dedico mi vida, mamita, te extrañaré por siempre. Y me da mucho gusto verla a ella, a Paulina, a Paulina debo decir que continúe con el show porque sabemos que Paulina efectivamente era muy allegada a su madre Susana y el hecho de verla tan firme y de entender que realmente eso es lo que quería su mamá que siguiera teniendo éxito a Paulina, pues la hace sentir muy feliz a Paulina y a su madre. Sí, la verdad es que nos da gusto ver a Paulina arriba de los escenarios. Seguramente no fue algo fácil cuando pierdes a un ser querido, esa tristeza tan profunda que llegas a sentir que no te permite seguir haciendo lo que te apasiona. Pero yo creo que ella logró ver que este es su sueño, eso es lo que a ella la sigue moviendo y que la mamá de cierta manera la acompaña. Claro, la acompaña por supuesto con su alma. Gracias por ver el video.